Música Dejate de mi, detente lo mas que puedas, o sea que por eso Perdamos las amistades Música Lo que te encargo es que siamos los dos normales, que no hables a tu hombre Música Ni llamar a otra mujer Música Tú para mi Música Serás amor, gíreme Música Música Yo para ti Música Música Seré lo que tu mas quieras Música Música Lo que te encargo es que siamos los dos normales, que no hables a tu hombre Música